Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Llamar Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir, videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales. Y en Llamar Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia, o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos. El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal. Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos. Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente. Por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial. Te recomiendo que te unas al canal, te puedes unir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías llamado Paralogía Supermas. En esta membresía van a tener videos exclusivos. Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos. Van a tener videos de clarividencia y predicciones en la que yo voy a salir con una bola de cristal prediciendo el futuro, haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo, gente muy importante. Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas. Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente. Y por último van a tener menciones para miembros. Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video. Se pueden unir por apenas 14 dólares. Sé que no es tan barato, pero créanme que vale la pena y ustedes no se van a decepcionar. Por favor, únanse al paquete de Paralogía Supermas. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Hace unas horas se presentó un exfuncionario de inteligencia diciendo que Estados Unidos tiene naves extraterrestres en su poder, además de tener un programa para ovnis. Pero tras todo esto se encontraría una realidad espeluznante. Una verdad que por nada del mundo Estados Unidos quiere que se sepa. Y es que el gobierno de los Estados Unidos habría recibido a seres extraterrestres. Y ellos habrían hecho un pacto para poder reproducirse con humanos. De esta manera los hijos de estos extraterrestres y humanos serían seres híbridos. Mitad alienígenas y mitad humanos. Los cuales también habrían nacido en el planeta Tierra y también serían humanos. De esta manera estos extraterrestres podrían reclamar su derecho de vivir junto con los humanos. Y la verdad esto no sería muy bueno. Ya que si esos seres son hostiles, lo más probable es que quieran explotar a los humanos con fines desconocidos. Es por eso que el gobierno teme a que se sepa esta verdad. Pero llegará el día en que esos extraterrestres también reclamarán la Tierra como suya. Y nadie podrá oponerse. Así que ya sabes, comenta en los comentarios si crees que vivir junto con seres extraterrestres sería algo negativo o positivo.